hola y bienvenido a mi canal en este vídeo te voy a explicar paso a paso cómo realizar una migración de un hosting remoto de tu página web a un localhost ok ahora vamos a explicar los pasos detalladamente el primero crear una copia en la base de datos sql bueno lo primero que hacemos es ingresar a nuestro hosting php myadmin que sería básicamente aquí y ya ya que me abre mi hosting es con go daddy puede ser con cualquier proveedor es lo mismo todos tienen php myadmin le damos en enter muy bien aquí estamos en php myadmin ahora vamos a seleccionar nuestra base de datos aquí en php myadmin yo nada más tengo una base de datos que es la que viene predeterminada con mi plan pero aquí tú podrías tener en todo este apartado 2 3 4 10 bases de datos la que las que tú hayas contratado con tu hosting y la tienes que seleccionar digamos que quiero seleccionar esta base de datos pues es la única que tengo verdad después selecciona la sección en exportar es decir aquí está tu base de datos está seleccionada te vas a la pestañita de exportar muy bien una vez que se te abrió la opción de exportar te menciona el nombre de la base de datos te lo confirma y te da dos métodos de exportación uno que es rápido y otro que es personalizado si tú nada más tienes en este caso tengo una base de datos pero si tú tuvieras por ejemplo yo tengo una base de datos pero tengo dos wordpress en la misma base de datos porque tengo dos prefijos de tablas distintos cada prefijo de tabla indica una instalación de wordpress entonces si yo le diera en continuar con dos wordpress me exportaría los dos wordpress yo nada más quiero trabajar con uno en local por lo tanto me voy a ir aquí a personalizado el formato lo dejamos en sql que es la terminación de las bases de datos y aquí seleccionaría nada más las que quiero exportar aquí estoy quitando las tablas que no necesito las tablas que son del otro wordpress las estoy quitando y nada más dejo las tablas de la base de datos que quiero exportar las tablas como las vas a identificar bueno por lo general las de wordpress te vienen como w p y un bajo y ya te viene la demás información pero tú también tienes la opción de modificar las tablas como en esta de arriba que lo hice pero siempre tener con el prefijo w p aunque tú le puedes añadir uno anterior como audios como estéreo como personal lo que sea para que no se sobre escriban las tablas eso es cuando tú quieres instalar varios wordpress en una base de datos en este caso como nada más quiero descargar una base de datos selecciono las tablas del mismo wordpress y entonces dejaría en salida lo dejo normal como está opciones específicas de formato todo lo dejo como está predeterminado y me voy hasta continuar le clic quería ahí en continuar aquí mismo yo no lo hago porque ya la tengo descargada y se te descargar se te descargaría a tu ordenador quedaría más o menos un archivo así como este que tenemos aquí abajo aquí es el nombre de la base de datos y con el formato sql ok te queda en tu ordenador y ese es el paso número uno es muy sencillo y continuamos con el paso número 2 ahora descargamos el contenido de wordpress en cpanel muy bien primero para hacer este paso es abrir al cpanel nos vamos aquí al cpanel cpanel como lo pronuncio estamos aquí en el cpanel entonces nos vamos a file manager o administrador de archivos puede ser que tú lo tengas configurado en español lo mismo administrador de archivos clic queríamos aquí y nos va a abrir a una ventana que es esta yo ya lo había abierto anteriormente por eso no le di clic pero te va a llevar aquí te va a redireccionar al file manager o administrador de archivos aquí te vas a la capa a la carpeta public html que es hypertext market language public o sea los lenguajes de mercado de hipertexto públicos que es el contenido público de tu web es lo que se ve es el front end de tu web muy bien aquí lo que vas a hacer va a ser seleccionar todas estas tablas todos estos datos más bien todos estos archivos yo no voy a seleccionarlos el de arriba porque este es un subdominio digamos este que tengo aquí arriba es un subdominio ese no lo voy a seleccionar porque tiene otro wordpress entonces simplemente voy a seleccionar los que sean de este wordpress todo el contenido de html public y si no tienes otros wordpress es decir sólo tienes un wordpress no tienes otros subdominios lo seleccionas todo pero si tienes otros subdominios como en este caso sólo seleccionas los del dominio principal o si tienes otros wordpress sólo seleccionas el contenido del wordpress que vayas a querer mandar al local muy bien todos estos los los seleccionas y después hacen clic derecho le pondrías aquí en compres que es comprimir yo no lo hago porque ya lo hice le vas a poner en comprimir te va a decir que si aceptas comprimir lo que le pones que si no pasa nada y una vez que tú los comprimiste voy a seleccionar todo te va a aparecer un archivo wp admin.zip que este archivo de hecho si ves aquí el tamaño tiene 319.33 megabytes es todos los archivos comprimidos o sea ahí es el resultado entonces este archivo tú simplemente le darías aquí en clic derecho le das en download o descargar lo descargas tarda un poco dependiendo obviamente del peso aquí son 319 megabytes me tardó como unos claro depende de la velocidad de internet me tardó como unos 4 o 5 minutos no recuerdo lo hice ayer pero eso tarda tarda algo para que no te desesperes depende claro también de tu internet una vez que ya descargas eso tú seleccionas la ruta la ruta es el lugar a donde lo vas a guardar en tu ordenador que yo lo seleccione como el escritorio y te va a salir este archivito es un zip wp admin.zip ya lo tienes en tu escritorio genial ya van los primeros dos pasos que fue el database la copia de seguridad del php admin y el contenido del administrador de archivos del public html muy bien ya lo descargamos y ahora nos vamos al tercer paso que es crear una nueva base de datos pero esta vez en el servidor local porque todo wordpress necesita su carpeta de archivos públicos y su base de datos todo wordpress lo necesita entonces vamos a crear una nueva base de datos en el servidor local y después vamos a importar la base de datos del hosting al servidor a la base de datos de localhost primero nos vamos a localhost obviamente aquí en tu computador nada más así con eso y te dice bienvenido a sam una vez que te da la bienvenida sam aquí aparece en el menú varias opciones vamos a php my admin que es el gestor de las bases de datos que vendría a ser el servidor sql muy bien perfecto ya lo cargo y aquí aquí estas bases de datos que tienes hasta la de test son ya predeterminadas es decir ya las incorpora el propio php my admin sin que tú hagas nada así que esas ni las toques por ahora no las ocupas no las necesitas déjalas así y si no se ve muchos de bases de datos nada no lo toques simplemente eso déjalo ahí no pasa nada aquí tenemos una de ya que que esa fue la que yo creé le puse ya que le puedes poner el nombre que ya quieras digo el nombre que tú quieras puedes ponerle mi primera base de datos mi base de datos base bonita lo que sea el nombre no importa es un nombre con que tú lo identifiques y después lo relacionas ok aquí vas a ver las bases de datos que tienes aquí todas las bases de datos creadas esta es la que yo había creado y aquí para crear una nueva base de datos simplemente pones un nombre nuevo vamos a poner bla 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 gaga por así decirlo es una base de datos el nombre no importa en la codificación acá por lo general yo le pongo en cotejamiento me ha salido bien poniendo el cotejamiento así que no le voy a poner otra cosa no pasa nada ya después incluso a esta ya que le puse cotejamiento el cotejamiento cambia a un específico utf 8 mv4 general si es decir que hay que no te preocupes mucho aquí la puedo crear esta no pasa nada se puede crear una base de datos después la voy a borrar no pasa nada pero la tuya la creaste y no la vas a borrar obviamente porque va a ser tu nueva base de datos aquí una vez estando en la base de datos que ya está creada le vamos a dar en importar exportar siempre importar el otro dimos exportar porque queríamos sacar la base de datos de la base de datos a nuestro ordenador aquí es importar porque vamos de nuestro ordenador hacia la base de datos aquí está entrando la información en importar siempre entra en exportar siempre sale la información ok importando a la base de datos gaga que es el ejemplo no puede ser el nombre que tú quieras ya te dije muy bien aquí buscamos en el ordenador seleccionamos un archivo y en este archivo sería del escritorio sería nuestra base de datos continuación es q el sql le voy a dar en abrir obviamente ya está aquí cargada se podría importar no la voy a importar porque ya tengo otra así que no quiero sobre escribirla ya tengo la de ya que ahorita vas a ver las tablas pero una vez le doy aquí lo seleccionó dejaría todo como está y le doy aquí en continuar le cliqueo yo no le voy a dar porque pues ya tengo mi base de datos acá como ya que pero le doy en continuar y en ese momento se me crearía la base de datos yo simplemente voy a refrescar para que no me aparezca ningún archivo seleccionado entonces ya le doy en continuar y por lo general tiene que aparecerte un mensaje como este y aquí tendríamos localhost php myadmin import php importación ejecutada exitosamente 737 consultas ejecutadas y el nombre de la base de datos el número de consultas puede variar dependiendo del tamaño de tu base de datos y tus tablas varían dependiendo del tamaño de plugins instalados en tu equipo en tu instalación de wordpress así que esto varía después crear carpeta en htdocs de localhost aquí está con el nombre que tú quieras este nombre será el que especifique la ruta a abrir en la página de localhost o sea cuando te pides localhost diagonal algo va a ser el nombre de esa carpeta porque es su ruta la ruta que está especificada es el c es el disco c que en general todos tenemos disco c puede ser d dependiendo del disco que tú tengas por lo general es c sam htdocs que son hypertext documents o documentos de hipertexto y crear carpeta que es el nombre de la carpeta no puede ser aquí alberto arturo marianito fulanito el nombre no importa aquí tenemos todos nuestros archivos local c disco local c aquí ya lo vemos disco local c shamp como le dicen algunos yo le digo xamp htdocs aquí tenemos los de findzilla instal todo todo no nos interesan solo htdocs y aquí vamos a crear una nueva carpeta le ponemos en nuevo le ponemos en carpeta el nombre que tu quieras no ehhh nombre que sea nombre que sea ya tram creaste tu carpeta obviamente no tiene nada no pero esa carpeta yo la carpeta que hice en este esta la voy a borrar así es como se crea una carpeta la voy a eliminar porque la carpeta que yo hice fue esta fue la de mysite o mi sitio esa es mi carpeta ahí están los archivos ahorita te muestro cómo importarlos esta es la carpeta y ya está así de fácil es el paso número 4 el paso 5 es descomprimir los archivos descargados en public html los archivos que habíamos descargado del administrador de archivos del public html los descomprimimos y los insertamos en la carpeta creada en el paso anterior es decir los archivos que todos estos archivos digamos los descomprimas por ejemplo lo voy a hacer aquí los descomprimas a ver vamos a abrir con 177 extraer ficheros aquí en desktop donde mismo donde está le pones en aceptar no se pueden aceptar nos vamos a esperar un ratito a que se descompriman todos los archivos bueno obviamente sería tardaron mucho en el vídeo así que voy a poner en cancelar lo voy a poner en cancelar está seguro que quieres cancelar como viste aquí me salieron estos archivos esto fue los que descomprimí me voy a abrir obviamente no están todos porque no están todos porque cancelé la la descompresión tarda bastante para que no te vayas a desesperar tarda como unos cinco minutos dependiendo el peso de tu web a mi tardo como 5 o 6 entonces aquí estarían más más archivos todos los archivos y ya una vez que los descargaste en el escritorio los seleccionar y as todos así controle le darías en cortar y le hacen cortar de un nuevo de clicar pero tú le das en cortar cierras y entonces te vas a la carpeta que quieras por ejemplo que en este caso digamos que fue que fue car y le darías aquí en pegar al clín y se te pegarían todos nos voy a pegar porque ya los tengo estos archivos en otra carpeta para que no se sobre escriban lo vamos a eliminar y una vez que los pegues te va a quedar así estos son los archivos que vas a ver todos estos desde wp-admin wp-content wp-includes el htaccess el brainstorm el error de registros el activator los php no todos los php y todo esto es lo del wordpress todo esto es lo que vas a ver en la carpeta que tú quieras en este caso fue my site me voy para acá y todos los archivos de wordpress así como como lo hicimos del escritorio los abrimos los descomprimimos los copiamos y los vamos a pegar justo aquí a esta carpeta que haya seleccionado en dentro del ht dos te digo el nombre puede ser my site mi sitio sitio de prueba sitio local lo que sea no importa el nombre ok esto nos voy a eliminar a no tener tanta basura aquí y ya está una vez que ya tienes tu carpeta aquí una vez que ya tienes los archivos descomprimidos no insertados en la carpeta del ht docs vas a modificar el archivo wp-config.php dentro de la carpeta creada en el paso 4 sea la carpeta que está dentro del ht docs nos vamos aquí al my site ht docs y es el doble p config php lo voy a abrir se me va a abrir con un editor de texto es el sublime text ya está predeterminado pero lo puedes abrir con bloc de notas con no no pad plas plas con cualquier editor de código muy bien aquí te va a venir unos datos debe name ok esto lo vamos a explicar aquí perfecto ese archivo como viste está en la ruta se ht docs y la carpeta creada tienes que modificar estos tres parámetros el debe name que es database name database user and database password ok en database name te puede venir aquí te va a venir el nombre de tu base de datos anterior si por ejemplo tu base de datos se llamaba fulanito te da ni el nombre de fulanito el nombre de tu base de datos que haya sido te va a venir lo que aquí tenemos que hacer es cambiarlo al nombre de la base de datos de localhost como mi base de datos de localhost se llama ya que en el db name le pongo ya que el db user es el usuario de la database de la base de datos por lo general en el sam viene como root así que va a tener otro nombre de usuario va a tener el nombre usuario de tu base de datos del hosting por lo tanto le vas a poner las a cambiar el nombre de usuario le vas a poner root raíz es por defecto el nombre de usuario de sam y en debe password por defecto en la contraseña de la base de datos viene vacía obviamente te va a venir en la contraseña de tu anterior de tu base de datos del hosting lo vas a borrar y le vas a poner esto que no quede nada así vacío las comillas estas se las dejas es propias de la semántica de la sintaxis del lenguaje y se las dejan las comillas muy bien entonces una vez que ya hayas hecho estas modificaciones el nombre de la base de datos del doble p confit php que concuerde con el nombre de la base de datos de localhost la que creaste el username root el user root y el database password envió sea vacío sin nada de nada le pones file le pone 6 que como dice ningún cambio cuando me decía y quieres guardar esto pero si hubieras hecho algún cambio te dice quieres guardarlo o se guarda automáticamente eso es para enlazar esta base de datos esta mediante ese archivo del doble p confit punto php con este wordpress con el de my site así se enlazan los archivos de wordpress con la base de datos y se reconoce que pertenece ese wordpress a esa base de datos es muy importante hacerlo de hecho es imprescindible nos vamos y modificamos ahora el archivo doble p options de la database o sea de la base de datos de php myadmin localhost modificamos las líneas 1 y 2 las cuales son las urls del sitio y de la home page ok lo que vamos a hacer es de esta esta es la base de datos la seleccionamos obviamente ya estaba seleccionada pero digamos que estoy en php myadmin agra y mi base de datos le clique o no y ya está le clique y aquí busco en todas estas tablitas el doble p options le doy en clickear me muestra las filas aquí las líneas 1 y 2 son estas 1 y 2 site url o url del sitio y acá 2 el home que es la url de la página landing o del home de la home page aquí obviamente vas a tener este nombre ya lo tengo de localhost porque ya lo modifique pero tú vas a tener http www.midominio.com.mx o http www.scuelita de inglés.com.ar o punto lo que sea vas a tener un dominio de internet tanto aquí como aquí y en ambos casos va a ser el mismo lo que hacemos es modificarlo simplemente le damos en clic otro clic dos clics y aquí nos vamos a modificar todo lo borramos ay caray digamos que lo borramos pum ya lo borro y entonces pongo otro nombre bueno el http dos puntos diagonal diagonal localhost mi sitio no dice que se cambió nada porque fue el mismo valor pero si lo cambias dice ah se ha cambiado una fila te aparece como una notificación entonces ya lo cambias también cambias este y ya está esto para qué es esto es para que la base de datos te identifique esta url como la url de esa página de ese sitio web la url base no y ya no te no te lleve a la url de tu servidor en línea muy bien una vez que hacemos eso vamos a abrir la página con su ruta es decir ya una vez que hicimos eso ya tiene que estar ya tiene que estar transferida o sea ya ya se puede ver y lo que vamos a hacer va a ser el localhost nos vamos al navegador en este caso scrum localhost y era mysite no mysite o mi sitio le ponemos enter nos esperamos a que cargue está tardando está tardando pero nos tenemos que esperar tal vez este video ya se alargó demasiado pero pues ni modo no hay que hacerlo paso a paso para que se entienda y nos abre nos abre la página web que estábamos creando aquí está la podemos ver que está todo bien localhost localhost nos vamos a otra página de localhost vemos que nos redirecciona al localhost y no al triple W aquí hay que buscar hay que ver esto localhost y pues eso sería todo la manera de cómo poder exportar o trasladar un wordpress en un hosting a un wordpress en localhost espero que te haya servido el video que te haya funcionado si te salió alguna duda o no pudiste realizar algún paso me comentes posteriormente estaré grabando cómo solucionar algunos errores al importar bases de datos lo voy a dejar en una tarjetita al lado del video y pues espero que te haya sido de mucha utilidad y pues hasta la próxima así que gracias por ver el video adiós